Esposo de Dayana, el papá de este bebé, de esta familia, que ayer han perdido todo. Y vamos a charlar con él a través de tu radio. ¿Qué tal, Damián? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Gracias por este contacto. No, no. En principio, preguntarles dónde están ustedes ahora y cómo ha sido, dónde han pasado la noche. En la casa de nuestros familiares. Ajá. Damián, ¿cuánto hacía que vivían en ese lugar ustedes? Sí. Hace mucho tiempo, más o menos. En realidad, en la casa de la familia de mi mujer. ¿De tu señora? Sí, sí. Ajá. ¿Y es cierto que, digamos, que tenían pensado mudarse o que estaban ya en etapa de mudarse, Damián? Sí, más o menos. Teníamos una semana para mudarnos. Ah. Qué barba. ¿Vos estabas ayer en el momento en que se desata el incendio? No, yo estaba haciendo unos trámites y me enteré después. Cuando recibí la llamada y... Sí, bueno, y ahí me entré. ¿Vos recibís una llamada y en la llamada ya te dan algunos datos de lo que estaba pasando en tu vivienda o qué es lo que te dicen? No me dieron ningún dato porque no alcancé a atender, pero me acerqué a la casa de mi hermana, fue la primera que me llamó y fue ahí donde me comentó. ¿Sospechabas que podía estar pasando algo? Sí, porque fue muy raro escuchar la ambulancia de los bomberos y de la nada que me llamó muchas llamadas y sentí algo raro. O sea, vos te habías alertado, digamos, por la sirena de los bomberos. Claro, sí, sí. Damián, ¿y cuando llegaste te pudiste encontrar con Dayana ahí? No, no. Me habían informado que estaban en el hospital con los bebés y yo no fui para el hospital. ¿El bebé de cuatro meses es de ustedes? Sí, cuatro meses. ¿Y tienen más hijos además del bebé, Damián? Sí, dos. ¿Dos más? Sí. Ajá. ¿Y los tres habían sido trasladados al hospital? Sí, esos tres sí fueron trasladados. Ajá. Bueno, me imagino el momento allí, ¿no? ¿Y qué pudiste averiguar? Digo, ¿de cómo se desató el incendio? ¿Qué es lo que te dijeron? Por lo que dijeron los que estaban ahí, hay un testigo que fue una falla eléctrica del segundo piso de la casa. ¿Un desperfecto eléctrico? Así es. Ajá. ¿Y es en la misma casa en la que vos vivías o en la otra vivienda? No, no. Ahí en la casa principal estaba instalado. Ajá. Pero en el lateral se ponía todo y las otras habitaciones también donde estaba también la hermana acá de mi pareja que también hacía todo. Qué bárbaro. ¿Cómo está Dayana, Damián? Sí, ahora está mejor, está tranquilo. Ajá. Damián, preguntarte respecto de las donaciones, ustedes están recibiendo las mismas. Te pregunto respecto de la ropa también, si recordás los talles, para que nos puedas brindar la información sobre eso, porque sabemos que hay mucha gente que quiere colaborar. Sí, 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 sí. ¿Recordás más o menos los talles de los chicos y los de ustedes? Sí, sí, más o menos. Sí. ¿Qué nos podés decir? Sí. Es una hija de mi cuñada. A ver, espera porque se interrumpe la comunicación. Acomuate bien el teléfono para que te podamos escuchar bien. ¿Cómo me decís? Que están los hijos de mi cuñada también. Ajá. Es una nena de 7 y una de 2 y un nene de 5 años. Un nene, sí, sí. Ajá. ¿Y para ustedes, recordás los talles tuyos y los de Dayana? Te digo lo de los nenes. Dale. Ustedes perdieron todo. Todo. O sea, prefieren más ropa para los nenes que para ustedes, digamos. Sí. Damián. Damián, y momentáneamente van a seguir en la casa de estos familiares. ¿Qué les ha dicho la municipalidad? ¿Pudieron entrevistarse con las asistentes sociales que estuvieron ahí? No. Todo lo que tenemos en la cabeza y las muebles, en la vida, en la vida, no se pudo. Ajá. Porque la casa, digamos, por lo que nos había informado bomberos, tenía peligro de derrumbe. O estaba, o estaba, o tenía, estaba, digamos, ¿no? ¿Cómo? Que, digamos, estaba con peligro de derrumbe. O sea, no era un lugar seguro lo que quedó. Por lo que me enteré, por lo que me dijeron, acá, los familiares, que la iban a derrumbar, ¿no? Porque no es habitable. Claro. Y todo eso. Damián, te agradecemos mucho por este contacto y, bueno, sobre esta situación que les ha tocado vivir, que puedan reponerse pronto. Y también, como decíamos esta mañana.